Las cosas suceden por algo, Dios no quiso que estuvieras a mi lado, y por eso te perdí, y ahora solo pasaste a ser un recuerdo. Eres un recuerdo, ya ha pasado mucho tiempo, de aquel cuento de ficción y sentimiento, ya no encuentro malestares, esos daños psicológicos los guardé con candado y he comido de las llaves, ¿sabes? Sabes una cosa, a veces las cosas más simples son las cosas más hermosas, los detalles que te daba los guardabas como premio, porque supe fabricarte una sonrisa que no teñas por milenios. Puse empeño para conseguir el sueño, ese que tanto anhelábamos era que nos quedáramos por el resto de la vida, juntos sin opción de huida, en agonía no caía todavía. No sabía lo que pasaría con el tiempo, en ese momento me encontraba inundado en sentimientos buenos, no reinvento una historia, solo cuento los detalles de toda mi trayectoria. Ya ha pasado mucho tiempo desde que no estás, ¿dónde estarás? La verdad que no lo sé, pero no te iré a buscar, te dejé de querer, en ese instante que te pares de ver, sí, ya. Ya ha pasado mucho tiempo desde que no estás, ¿dónde estarás? La verdad que no lo sé, pero no te iré a buscar, te dejé de querer, en ese instante que te pares de ver, sí, ya. Tú permanecías dentro mío, no había día que te dejen en olvido, mi camino eras tú, por lo tanto te seguí, pero vi esa luz que me cego y al instante te perdí, sí. No supiste valorarme porque si lo hubieses hecho todavía este pecho no tuviera todo desecho, satisfechamente digo que quedaste en mi recuerdo y por eso yo recuerdo que por ti no estaba acuerdo. Todo lo que hicimos fueron momentos perdidos, si tuvieras y nunca te hubieras ido, te aseguro que hoy en día pelearía con mi vida para salir adelante, ya me sobran los motivos, digo. Todo está guardado en la memoria, dice Leon Gico, sabía frase de la cual me hago ego, si tu cuento que viví no me creerías, solamente me dirías que son puras bladuritas. Ya ha pasado mucho tiempo desde que no estás, ¿dónde estarás? La verdad que no lo sé, pero no te iré a buscar, te dejé de querer, en ese instante que te pares de ver, sí, ya. Ya ha pasado mucho tiempo desde que no estás, ¿dónde estarás? La verdad que no lo sé, pero no te iré a buscar, te dejé de querer, en ese instante que te pares de ver, sí, ya. Me mantengo firme a pesar de todo, nunca fue por irme, siempre dando lo mejor de mí, me hizo indestructible para algunas cosas, obvio, aclaro por las dudas, ya que veo que ahora vienen a tirarme con basura. No me sirve que me digas lindas cosas, solo un día, si el siguiente ya me viene es imprudente, solo intento recordar y destacar los momentos feos, esos que siempre alumbraron con destellos. Al final y a cabo, este cuento no termina como todos esos finales felices, se quedaron enterrados bajo el lodo, ya ni modo, quedo solo, no me agobio ni te odio, simplemente han quedado los recuerdos en ambas mentes. Soy consciente de las cosas que vivimos, si pudimos ser felices, pero solo como amigos, porque a veces los momentos más bonitos son gorditos, te repito. Yo te he escrito varias cartas, redactando tú la falta que me haces y complaces, pero fueron con disfraces, porque nunca vi tu cara sin disfraz ni maquillaje. Ya te miro con desprecio y me aprecio siendo un necio, todo tiene un precio y ese precio tú lo tienes que pagar, por haber hablado con demasiada profecía, sinfonías, compañía. No podías olvidarme ni aunque tuvieras amnesa, nunca toste con decencia, aunque puede ser que sí, pero todo gira alrededor, con amor, con billete y con dolor. Sé que tarde o temprano pagarás con el sudor de tu frente, yo querría estar presente, presenciando como te estás deshaciendo. Siempre dije que todo acaba volviéndote, reitero, por favor no seas ingenuo, piensa, actúa y se efectiva, nunca fuiste positiva, mejor corta de la red y no permitas que te enredes.